Estuvieron una semana pensando que decían, no, ya perdieron, el debate ya lo dio el pueblo, el debate lo dio el pueblo en la calle y el pueblo sabe lo que quiere. Y ustedes saben quién es el diputado 99, no, que hace falta el diputado 99 para aprobar a Maduro la ley habilitante, que solamente tiene 97, no 98 diputados, no, que hace falta el 99, yo ya tengo el 99. Que lo sepa el país, yo tengo el 99, el diputado 99 es el pueblo en la calle, movilizado contra la corrupción y yo pido el apoyo de todo el pueblo para esta lucha tremenda contra la corrupción. Yo me he planteado una meta con mis compañeros y compañeras de gobierno, serle leal a Chávez y cumplir el mandato que él me dio, zurda de hierro dijo, mano de hierro con la corrupción. Bueno, ustedes van a ver cuando yo vaya a la Asamblea Nacional.